Vamos a oír en este momento el tema de Yerlyar la Antigua precisamente. Buenos días. Gracias, gracias. Atención Carmen, póngase, yo no sé cuál es su condición, pero ya que usted me estigmatizó a mí de querer buscar dinero en el PLD, póngase a guayar la yuca, como le he guayado yo, para que pueda vivir sin necesitar a ningún partido político. Y vuelvo a retar al que me encuentre cobrando en una nómina por ahí o recibiendo algún tipo de beneficio del gobierno. No lo van a encontrar. ¿Y será el festivo que se lo da? No. Ah, pues tú me estás diciendo, tú me estás acusando. No, 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 digo yo. Ah, pues tú me estás acusando. No, yo no. Yo te estoy preguntando. Yo te reto a ti. Yo te reto a que tú lo hagas. Te reto a que me busques por cualquier lado. Como tú dices que no te han nominado. Porque es un irrespeto tuyo. Yo digo, lo hiciera el festivo que te lo dan. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? No, no, lo voy a mirar como van a comenzar ahora. ¿Lo ven ahí como de una vez reaccionan? Porque el hecho de que yo tenga una posición diferente a la de Fulvio, ya eso me hace a mí una bocina. Me hace a mí un cobrador de una botella. El alcalde tuyo, para que te desayune temprano conmigo, pero el alcalde tuyo, el alcalde tuyo, oye esto, Alex Díaz, que yo lo apoyé en el año 2016. ¿Sabes por qué? Porque me pareció una gente diferente. Me ofreció a mí un cargo ahí en la de publicidad. Que lo diga, Alex. Que llame aquí que lo diga. ¿Y qué yo le dije? Que no. Porque cuando tú te metes a una institución pública, lamentablemente te haces preso de esa institución pública. Cuando tú cobras una botella, te haces preso del gobierno que está pagando esa botella. Lamentablemente. Y por eso yo no la cojo, para que nadie me tape la boca. No, 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 no. Tenemos que respetarnos. Con relación a, precisamente hablando de derecho, ayer yo comentaba un análisis que hizo la comunicadora María Cela Álvarez, con relación a Margarita Cedeño de Fernández y su decisión de quedarse en el PLD. Yo criticaba la posición de María Cela, quien había dicho que Margarita medio como que traicionó a Leonel porque no se fue con él. Y yo hacía referencia a que Margarita, como ciudadana, ciudadana, tiene todo el derecho de elegir, quedarse en el partido que ella entienda, y que eso no necesariamente tiene que afectar la relación de esposo-esposa que tiene con Leonel Fernández. Entonces, le critiqué también a María Cela el hecho de que ella haya dicho que fue Margarita la que traicionó a Leonel por haberse quedado, y no Leonel haber traicionado a Margarita por haberse ido. Porque debemos recordar algo, la que es funcionaria del gobierno es Margarita, la vicepresidenta de la República. Y si entonces entramos en un estado de igualdad y de derecho, que es lo que se supone es la República Dominicana, entonces, bien también pudo Leonel decir, yo no debo irme, debo quedarme para no traicionar a mi esposa que es la vicepresidenta de la República. Pero ella, María Cela, de una manera, desde mi punto de vista, equivocada, prefirió acusar a Margarita de traidora y de desleal, cosa que yo no veo muy bien. ¿Por qué yo no lo veo bien? Porque yo entiendo que la propia Constitución de la República, que por cierto, gracias a Giovanni y Paulino que me trajo esta Constitución nueva del Congreso Nacional, esa es la propia Constitución la que establece que cada ciudadano, oiga, dice la Constitución que es ciudadano, individuo, no pareja. La Constitución nunca dice de que cada pareja tiene derecho a elegir, no, dice ciudadano. Y usted, como persona, como ciudadano, tiene derecho a elegir el color que usted quiera. Y ese no necesariamente tiene que ser el color que elija su esposa. Porque eso sería reproducir la cultura y el discurso machista. De que si yo soy del PRM, mi esposa tiene que ser del PRM, eso es falso. Que si a mí me gustan los gigantes, y yo soy fanático de los gigantes, mi esposa tiene que ser de los gigantes, eso es falso. Porque eso es reproducir una cultura de machismo. Ah, no, que con eso mandan un mal ejemplo a la sociedad, la unión familiar, eso es mentira. La unión familiar nada tiene que ver con lo político, con lo ideológico, ni con lo religioso, ni con lo deportivo. No. No. Aquí yo le decía, mi esposa es católica. Yo no soy católico. De hecho, yo ni siquiera sé lo que soy en materia de religión. Yo ni sé lo que creo. Y ella, y por eso dejamos de ser esposos. Por eso yo la estoy traicionando a ella. Y he dicho que yo tengo una hermana que es evangélica. Y de una denominación con la cual yo no estoy de acuerdo. Pero, y eso me deja, me hace a mí ser un traidor de mi hermana. O me hace a mí que ella no sea mi hermana. No. Igual la amo, es mi hermana. Y le respeto eso, ella me respeta lo mío. Pero mi mamá es testigo de Jehová. Vea qué vaina. Testigo de Jehová. Y yo le respeto eso. Y cuando ella me invita participo. Pero tampoco soy testigo de Jehová. Ese es mi derecho. Pero también es el derecho de mi esposa de no ser lo que yo soy. O de pensar diferente a mí. Y aún yo siendo candidato a alcalde o a regidor. Ella tiene el derecho de no necesariamente estar de acuerdo conmigo. Porque quizás no le guste la política. O porque quizás mi plan de gobierno, por ejemplo, municipal, no le haya convencido del todo. Y el derecho de decir, bueno, tú no me convences. Me convence más Francis. Y por eso yo tengo que ya que acusarla de traidoras. No. Vivimos en un país democrático, de derecho. Y yo, a propósito de eso, quise compartir con los estudiantes de la Universidad, la UASA, aquí en Recinto San Francisco, para preguntarle si estás realmente o estabas realmente, Margarita, obligada, y por eso quise poner la palabra, obligada, a apoyar a Leonel Fernández en sus aspiraciones presidenciales. Vamos a ver qué dijeron los estudiantes con relación a esto. ¿Lo tienen listo, muchachos? Vamos a escucharlo. Una pregunta muy difícil ahí. ¿Por qué? Claro, porque yo tan desviado, entonces dime tú. Políticamente, tú sabes. Cada quien busca su inconveniencia ahí. Obligada no, ¿por qué? Obligada no. Yo entiendo que no puede estar obligada. Debería, porque imagina, tú supones. No. ¿Por qué? Porque eso, o sea, lo tuvo ella de su forma. Nadie obliga a nadie a que esté con nadie. Yo creo que sí, porque son casados. Creo que sí. Muchas gracias. Bueno, yo diría que sí, que ella tiene compromiso de apoyar a su esposo, Leonel Fernández. Y también hay rumores de que ella está divorciada de Leonel Fernández. Por eso ella está apoyando a Gonzalo Castillo. No, señor. ¿Por qué? ¿No nos ha leído? No. ¿Por qué? Porque cada quien piensa lo que quiere. Creo que no. ¿Por qué? Porque ella ha cumplido, por ejemplo, ya ella cumplió su deber como mujer cuando lo apoyó para las primarias. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad el voto o a quien ella decide apoyar es una opinión personal. O sea, es algo que tiene tú que elegirlo. Tú no puedes sentirte, digamos, obligado a votar por esa persona o apoyar a esa persona si tú no lo decides así. No, porque cada quien tiene su preferencia. Si ella quiere, si ella quiere, no. ¿Por qué? No sé. No, claro que no. Es indefensa propia, o sea, es tu decisión si ella quiere hacerlo, pues, estar libre de presión. No, si ella quiere, obligatorio. No, porque ella decide, ¿me entiendes? Ella no es obligación. No. ¿Por qué? No, eso diría yo que viene siendo decisión de ellas o algo personal. Yo digo que no es obligatorio. Además, yo no ligaría a lo político con lo personal. No necesariamente, porque cada quien autónomo de tomar sus propias decisiones. No creo, no. No está obligada, pero es su deber de hacerlo. Porque ella es su esposa y ella tiene que apoyarlo. Si ella quiere. Si ella quiere, porque todo depende de lo que usted quiera hacer. ¿Usted no entiende que se vulneran los derechos de la mujer con un caro? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la mujer es un ser importante y entonces alguien debe de tomarla en cuenta. No. ¿Por qué? Porque uno está con el que uno quiere, no con el que quiera el otro. Claro que no. Porque si ella, por ejemplo, es su esposo, ella también puede ayudarlo a él. Porque como dijo alguien aquí, que si yo gano, yo te ayudo a comer a ti y si él gana, él me ayuda a comer a mí. Gracias a los muchachos de producción que hicieron este trabajo brillante. Arizmendi, la antigua, ¿verdad? Y los muchachos de producción, Joani, Israel. Gracias. El resultado de ese sondeo que hicimos con los estudiantes de la universidad, dice que 18 personas dicen que no está obligada. Frente a cuatro que dijeron que sí, que tenía ese compromiso. Lo que indica que hemos cambiado, señores, estamos cambiando. Y qué bueno, yo lo felicito. Porque es que nadie puede obligar a nadie a apoyarlo, ni a votar. Los derechos ya están consagrados aquí, ya nosotros como sociedad hemos logrado eso. No podemos volver para atrás. Diciéndole traidor a una mujer porque no está apoyando a su esposo. ¿Quién dijo eso? Y yo sí me alegro de que esos estudiantes se manifiesten de esa manera. Porque ya ellos están dando clara evidencia de que conocen sus derechos. La mayoría de la gente que decía que no, decía por qué. O sea, porque ella tiene sus derechos. Ella tiene derecho a elegir lo que ella quiera. Entonces, si nosotros estamos hablando de democracia en la República Dominicana, tenemos también que aprender a tolerar las diferencias que tienen los demás. Tenemos que aprender a tolerar la diferencia independientemente de que esa diferencia a mí no me guste o me caiga mal. Yo tengo que respetarla. A esa persona que dijeron que sí, que Margarita, que fueron cuatro, que Margarita estaba obligada a apoyar a Leonel, yo también tengo que respetarle porque ese es su punto de vista, esa es su opinión. Ahora bien, quiero felicitar a esas 18 personas, especialmente de jóvenes. ¿Lo ven ahí los jóvenes? Que ya los jóvenes están empoderados de sus derechos. Los jóvenes están empoderados de sus derechos. Y entonces nosotros no podemos seguir reproduciendo ese discurso machista de que la mujer, el hombre, con la panzota, tiene que estar bebiendo cerveza en la esquina. La panzota no, no, quito la panzota. Bebiendo cerveza en la esquina, jugando dominó, y la mujer trapeando y lavando y cargando a los muchachos. Es así. Y haciendo oficio en la casa. Y el hombre llegase a acostarse y la mujer tiene que quitarle los zapatos y quitarle la media y ponerle la chancleta. ¿Qué es eso? Tenemos que romper con esa cultura machista, con esa cultura de dominio del hombre sobre la mujer. Pero María Cela, tú lo estás promoviendo. Y dices llamarte defensora de los derechos de la mujer. Pues entonces ahí no defendiste el derecho que tiene Margarita como mujer. Tenemos una llamada. Buenos días. Saludos, buenos días. Buen día. Yo quiero dar una pequeña rápida opinión sobre este tema de Margarita. Adelante. Mira, Yaya, yo creo que lo que usted debe de tomar en cuenta es la relación matrimonial de Leonel y Margarita primeramente. Porque de ahí es que se desprende esa situación. Esa es una situación que en realidad tampoco es para llamar a traidoras. Eso se ve muy mal. Pero en realidad hay que ver en cierto punto como el apoyo que Margarita está ahí hoy en día. es gracias a quien, otro punto es ver, terminar esa gestión que ella está haciendo, que da bien con su mandato, con su responsabilidad. Y ella debió de dar apoyo a quien ella tiene que dar gracias a donde ella está ahí. Es una cuestión de ver que está pasando en este matrimonio. Amigo. Y si es algo, escúcheme, si es algo que es algo que en realidad no está tomándose en serio, porque es algo que no, que ella está en su derecho, pero tiene que ver más con el asunto del matrimonio. Pero tú lo acabas de decir, ella está en su derecho. Y la pregunta que yo le quiero hacer antes, usted dice, ¿cómo es eso de que ella está ahí por él? ¿Cómo? No entendí. O sea, quiere decir que Margarita es lo que es por Leonel. Él no es lo que es por ella. Yo quiero que la gente responda ante eso. O sea, imagino que querrá decir que ella llega a la política a través de. Por la coyuntura de primera dama. Eso, eso hay que investigarlo. Eso hay que ver la trayectoria de Margarita. No se puede hablar por hablar. Ella comenzó como su consultora jurídica del Poder Ejecutivo en el año 96. Ella era empleada. No estamos hablando. Si usted chequea la hoja de vida de Margarita, se va a encontrar que es una mujer preparada y que siempre ha sido una mujer política. No podemos, ah, Margarita es lo que es por Leonel. No. Ambos son lo que son. Por ambos. Y aún sea por él, pero ella se ganó el puesto. Claro. Una cosa es que yo te lleve a una posición y que tú te ganes el puesto y otra cosa que y yo te lleve a la posición y tú no hagas nada por ganar. No, y que recuerde que no fue el que la llevó a la posición. Fue el partido que ganó. Exacto. Bueno, fue Leonel solamente que ganó las elecciones en el 96. No. Bueno, vamos a agradecer a Yayan con el tema y la demostración de opinión de los jóvenes. Hay otra llamada. Buen día, ¿cómo están? Hola. Irka. Está Irka. ¿Cómo están? Mi hermana. Óyeme, yo no me hago un suministro porque no podía comunicarme. No es una obligación de darme. Ahora es un deber de esposa. No es un concepto público porque mi deber de darme de comer a mis hijos no es una obligación. Es mi deber que yo debo estar repartiendo a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, como núcleo de la sociedad. Ahora mismo. Pero esa es tu opinión, ¿verdad, Irka? Esa es tu opinión. Y yo te voy a decir que si Margarita tuviera hecho lo que hizo ese partido a Lionel, si usted lo hubiera apoyado a Margarita. Y te voy a decir más. Los de los que están en el sector, entiéndanos, porque se casó con Lionel. A Lionel lo llevó a una coyuntura que fue con Balaguer y Juan. Y cuando Margarita se casó con Lionel, es que Margarita viene a resolver. Ella la hace mucho tiempo. Y un tipo se va a aclarar con él. Ella era simplemente una bobada de la capital. La tirada entre la pata de los caballos, Irka. Así no. La tirada entre la pata de los caballos a Margarita como mujer. O sea, ella es lo que es por él. Porque él es el hombre. El pato macho es él. Ella llegó ahí por Lionel. Ya. No, no, no. Mira. No veo gracia. Yo sé que mi amigo Francis no es... No, no, no. Pero ella tiene condiciones. Claro que sí. Pero el contexto político que le ha tocado vivir a ella, la ha colocado en una especie de oportunidad la relación con su marido, con el presidente de la república. Y posteriormente ella, como vicepresidenta, ha ejercido una función política que se ha ganado un siniestro. Claro, claro. Hay una parte. ¿Hay una llamada? Sí, hay otra. Antes de los WhatsApp. Adelante, adelante. Buenos días. Adelante, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Mira, en Buenos días. Le hablo a Maximina de aquí, de Herrera de Coaba, candidata a regidora por el distrito de la... Herrera de Coaba. Hola, Maximina. Saludo, Maximina. Mucha suerte. Sí, hola. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, le deseamos éxito en esa junta distrital. En apetro a las opiniones de Margarita. El público tiene que saber que ella estuvo apoyando en cuanto estuvo con Leonel, pero Leonel, sabiendo que ella era la vicepresidenta, nunca la apoyó para irse para la fuerza del pueblo. ¿Qué también es el derecho de Leonel de no apoyarla? Bueno, hay que ver los contextos políticos que vive cada uno de Leonel. Pero también, el mismo derecho que tiene ella de no apoyarlo, lo tiene él de no apoyarla. O sea, en materia política. O sea, que hay un equilibrio de derechos. Bien. Vamos entonces ahora a la llamada. Bien. Buenos días. Sí, buenos días. Denos su opinión. Esa es la María Cera lo que da pena, porque la pasión política no puede llegar a ese extremo. Yo considero que Margarita está en pleno derecho de hacer su propia trayectoria, de su propio camino, porque aquella vez cuando ella dijo que no se ganaba ni con uno ni con el otro, sino que había una tercera opción, ¿por qué Leonel no la apoyó a ella en ese momento? Entonces, ella no está obligada a apoyar a Leonel tampoco. Esa es mi opinión. Gracias, Salamito Televidente. Bueno, pues vamos entonces a conectar con los amables televidentes de WhatsApp.